Pues buenas chicos, soy Traxum, ser bienvenidos a un vídeo, vamos a hablar de Federations, de que tal ha sido el típico vídeo de postparto que hago siempre. No es análisis en sí, no al menos por mi parte, porque no me considero la capacidad de juzgar este producto, más que nada porque creo que no le da el tiempo suficiente. Quiero comentar un par de cosas quizá un poco fuera del, o sea, un poco meta, ¿sabes? O sea, no tanto sobre el DLC, pero a ver qué es lo que pensáis vosotros. Que particularmente me afectan a mí, sobre todo porque, bueno, ya dijimos que veníamos de... que no dieron acceso anticipado a los youtubers de forma usual, ¿vale? Solo se lo dieron a gente con cierta... una audiencia muy grande, de 100.000 suscriptores para arriba. Y bueno, pues los canales más humildes, pues puedo pensar en gente como Percebe, gente como Chavitarnos, etcétera, etcétera, pues nos lo dieron el día de antes, ¿vale? Y esto no es un... no quiero ir hacia un... que esto parezca un lloro o algo así, porque no es la idea, ¿vale? La idea es que si tú a la prensa, ¿vale? A la prensa general, a la gente pues que estamos interesados en jugar esto de forma regular, le das un producto el día de antes, pues cuando se lanza el producto es difícil que haya análisis y que haya pues críticas de parte de la gente, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en Ars Gaming, que ya sabéis que ha dejado YouTube, pero también yo que sé, Estrategia Espacial en Español, que es un tío que su canal se centra principalmente en Stellaris, tuvo acceso pues a la vez que yo, por ejemplo, el día de antes, ¿no? Entonces es difícil que vosotros podáis tener una crítica, unas referencias a la hora de comprar el DLC si no hay críticas del mismo, ¿no? Entonces yo creo que este movimiento de Paradox, concretamente con Stellaris, porque ya sabéis que la marca de Stellaris la intentan llevar a parte, porque la intentan expandir haciendo un juego de móvil, quieren darle visibilidad de otro tipo de forma, etcétera, que me parece legítimo, pero que a la hora de que haya críticas, etcétera, pues es complicado si os queréis hacer con el DLC, teniendo alguna referencia sobre si está bien o está mal. El DLC es bueno, el DLC es bueno, o sea que en ese aspecto quedaros tranquilos, pero por mi parte mencionar eso en cuanto a lo que ha afectado al canal, ¿vale? Que a nivel de marketing, que sepáis que yo no entiendo perfectamente que Paradox haga esto, no es que esté llorando en plan de decir, no, ¿por qué me han dado? Entiendo perfectamente que yo se lo he dado antes, y es lo lógico y lo necesario que Paradox intente expandir sus productos o que lleguen a más audiencia contactando con gente grande, o sea, eso es totalmente normal y no es lo que critico. Lo que critico es que no solo por mi parte, sino por parte de la gran normalidad, nos lo hayan dado el día de antes. Me parece que es un poco, vamos a decirlo así, una estrategia anticonsumidor, ¿vale? O sea, me ha parecido un movimiento un poco autoconsumidor. Y me ha sentado mal, me ha sentado mal, pero esto no quiero que nuble lo que es el juicio sobre el DLC en absoluto. Que sepáis que en teoría sobre el resto de franquicias, Crusader Kings, Imperator, etcétera, va a ser todo con normalidad y eso, nada, era simplemente mencionar esto de forma muy breve antes de comenzar a hablar de la expansión en sí. Que bueno, le he estado dando caña en directo, un poco lo que habéis visto, no he jugado más allá por mi parte, no he jugado mucho más realmente de lo que he estado probando, y sinceramente yo esperaba que esta expansión se la pegase un poco. Y diréis, pero Trax, si había mucho hype con las mejoras a la diplomacia, si había muchas ganas de una expansión que tratase sobre la diplomacia y este tipo de cosas. Y la realidad es que sí, pero había mucho hype y tal, pero al final lo que he integrado en la expansión de diplomacia creo que es relativamente poca cosa, y creo que al final por lo que acaba resaltando el DLC es por otros motivos que no solo la diplomacia, que insisto, no los veo mal, ¿vale? Pero en cuanto a la diplomacia, pues hicimos un vídeo hace un tiempo, el de, como se, bueno no me acuerdo como lo llamé, de los últimos de Stellaris, que decíamos, pues eso, que había muchas cosas que podrían haber estado en el DLC y que no llegaban, pues por ejemplo, como lo de conseguir que tu federación fuese una única entidad, es decir, el integrar todos los países en un mega país, yo que sé, imaginaos que la Unión Europea se convirtiese en un país, ¿no? Que pasase de ser 26 países a ser un único país y se hubieran integrado todos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero con las federaciones. O que tuviesen estilo, pues, corusante en Star Wars o la ciudadela de Mass Effect, que tuviesen como unos territorios o unos planetas que fuesen exclusivos de la alianza. Bien, pues, nada de eso ha llegado. Pero claro, yo pensé que cosas así iban a afear el DLC y lejos de esto, pues, no lo han afeado. En fin, yo creo que parte de las críticas positivas vienen, por un lado, de un parche que es muy, muy bienvenido, un parche gratuito que es muy bienvenido, un 2.6 que, su gran error, digámoslo así, es que tiene un montonazo de errores de traducción, no solo en la traducción española, sino en la rusa, hay un montón de traducciones más. Pero si no me equivoco, esto ha sido corregido en la versión 2.6.1 que ya está disponible, ¿vale? Entonces ya no debería haber errores de ese tipo, que se veían como casillas, se veían barras bajas, etc. Pero bueno, eso en principio lo han corregido. Entonces, lo que digo, el parche gratuito que ha sido bastante bueno, han incluido mejoras importantes a la inteligencia artificial, al propio rendimiento del juego, y muchas mejoras de calidad de vida a la hora de gestionar diplomáticamente, etc. Y eso, ¿no? Entonces ya por entrar un poquito más en el DLC, esto es un poco lo que es mi opinión, lo que es las federaciones a mí un poquito sin más, que queréis que os diga, no me han parecido... O sea, no está mal, pero no me ha parecido como increíble. Está muy bien que montes federaciones dedicadas, un poco en función de cómo quieres llegar la partida. Pero creo que se traduce un poquito, quieras que no, en chetar más a países que en general ya se van chetando. Tú una partida, si te la planeas muy bien y tienes un poquito de suerte, vas a hacer snowball muy grande. Ahora con las federaciones haces todavía más snowball, ¿no? Pero bueno, este es un poquito mi opinión, ¿no? Que es un poco agrandar un problema, pero bueno, también le va dando algo más de gracia a la partida, ¿no? Porque siempre estás pendiente de que vaya evolucionando la federación, etc. Luego lo de la comunidad galáctica me ha encantado. Creo que es... si me ha parecido un poco lo de las federaciones, yo diría que esta es una de las características que a mí me ha gustado bastante. Lo que haces es que a nivel galáctico, todos los países que se quieren integrar en la Unión Galáctica, pues pueden aprobar una resolución cada pocos años. Y me han parecido súper variadas, me han parecido muy originales y que, bueno, pues te van a afectar a la partida, quieras que no. Porque tú probablemente, si eres un imperio militarista y te quieren cohibir, quieren limitar la cantidad de flota que puedes tener, pues lo pueden hacer. Así que si no consigues moverte bien diplomáticamente, te la van a hacer. Así que el juego diplomático está ahí, hay continuamente tensiones y tirada ya floja entre los países y tal. Y me ha parecido chulo, aparte de que ha sido como bastante más profundo de lo que esperaba. En plan de encontrar muchas resoluciones que me han parecido muy originales. Yo que sé, las de ecología, por ejemplo. Es algo que no me esperaba y me han sorprendido muy gratamente. Y luego ya, por pasar, antes... vamos a dejar lo importante para el final. Las megastructuras no las he probado, sinceramente. El Jaguarnaut este aún no lo he visto, se ve que es una barbaridad. Fijaros, comparado con un planeta, lo grande que es, aunque está jugando a la perspectiva y tal. Pero es una nave puto gigantesca. Y el megastillero igual, no sé si hay imagen... Creo que es esto, el megastillero. No lo he probado tampoco, pero bueno, supongamos que están bien. Aunque, bueno, como digo, habrá opiniones más clave sobre la materia. Y en fin, lo que creo que ha sido el gran éxito del DLC y que a mí me ha gustado un montón también. Y lo estuvimos viendo ayer como más detenidamente en el directo del otro día. Han sido los orígenes, tío. Y es algo que no me esperaba nada. O sea, no me esperaba. Sabíamos que era algo muy principal del DLC. Pero es que el cómo te afecta la partida. El cómo la plantea. Y el cómo altera lo que va... La forma de juego y todo lo que te va apareciendo en la partida. No en todos, está claro. Pero en muchos orígenes. Es que algunos que son chulísimos. Ayer estuvimos probando en directo el de los Vástagos. Que voy a resubrir el directo probablemente mañana. Y mañana por la tarde juguemos también en directo a esa partida. Me ha parecido divertidísimo. Es decir, que un imperio caído te ha estado cuidando durante un tiempo. Ha creído que es un momento ya bueno para decirte que salgas del nido. Y a lo largo de la partida te va dando cosas. Y eventualmente te tienes que enfrentar a él para derrotarle. Y ganar tu independencia ya hacia la mitad de la partida o hacia el final de la misma incluso. Y eso está muy chulo. También hay uno que empiezas con unas federaciones. Otro que empiezas en un sistema, en un planeta que va a petar cada 50 años. Otro pensado para los Litoideos. Que es la idea de que han llegado volando en un meteorito. El meteorito ha estallado contra un planeta. Han acabado con toda la vida local y se quedan ahí los Litoideos. Que son rocas vivientes. Y bueno, hay un montón. Hay como 18. Algunos, la gran mayoría se desbloquean con el DLC. Hay alguno gratuito creo. Y luego hay otros tantos que se desbloquean con DLCs previos. Así que bueno, un poco de ese detalle que se agradece de que se haya cuidado el contenido previo. Bueno, actualizándolo. Así lo hacen con otros juegos. Imperator. Pero bueno. Y que en general eso. Las críticas han sido muy, muy positivas. Un 75 yo creo que está bastante bien. Más teniendo en cuenta lo que ha pasado con la traducción. Que como digo ya está solucionado. Y no sé si a grandes rasgos que es lo que se estará criticando. Es que vamos a echar un vistazo un poquito por encima de algunas críticas. Sobre todo a ver si hay alguna en español. Bueno, hay una recomendada y otra que no. Grug dice. La traducción del cast ya no está incompleta. Faltan todos los textos por traducir. De momento toca jugarlo en inglés. Bueno, pues esto ya está traducido. O sea que esta crítica negativa pues casualmente no nos va a servir de mucho. Si un doy el nuevo contenido para este lera y se hace el juego más completo. Ya digo que a mí lo que me ha acabado doliendo de esta expansión. Que insisto, hay cosas que están muy bien. Como los que dicen y tal. Pero personalmente lo que me ha acabado doliendo. Es que al ser algo centrado en la diplomacia. Esperaba como más cosas. O sea que no. Creo que viene no está mal. Y los orígenes son la leche. Pero no sé. Los orígenes no es algo que sea en sí diplomático. ¿Sabes? En fin, que son bienvenidos. Y así en general. A ver qué piensa la gente. Bueno, pues aquí tenemos varias en chino. He jugado unas horas. No he encontrado bugs importantes. Un DLC sólido. 14 días de aislación. Bueno, la verdad que esto justamente pillándonos en la cuarentena. También lo agradecerá a la gente. Así que bueno, no sé exactamente que sea lo gravemente criticado. Aquí dice que hay muchos bugs. El sistema de las federaciones está roto. Hay restricciones que no son pasables y que rompen el juego. Bueno, es muy frustrante. No compres este DLC. En fin, tenemos críticas un poco enfrentadas. ¿No? En algún caso. Pero bueno, lo que quiero decir es que comparado con la Resistance. Que eso, por ejemplo, la Resistance que nos gustó mucho. Pues no sé qué tal estará ahora. Pero estaba en variadas. ¿No? O sea que un 4.5 está. Y no sé. Imperator Rome. A ver cuánto está ahora. O sea, quiero decir que la comunidad de Paradox. A lo que voy es que es bastante crítica en general. O sea que aquí no nos están vendiendo ninguna moto. O sea, si aquí el juego se ve en variadas. Bueno, un 70% casi ya. En las recientes. Que es un positivo prácticamente. En fin, veremos qué tal el nuevo parche de Imperator. Pero bueno, esto es otro asunto. Nada más chicos. A ver qué pensáis vosotros del DLC. Con las que están siendo vuestras impresiones. ¿Os está gustando? Yo lo que digo. Estoy disfrutando mucho más probando los orígenes. Que no haciendo ninguna otra cosa del DLC. Entonces. A lo que voy es eso. ¿No? Que los orígenes molan un puto huevo. Pero el resto. Lo que en teoría se suponía que tenía que ver con las federaciones. Y eso pues. En mi opinión se queda un poquito más. O sea, no flojo. Porque lo de la comunidad galáctica está muy chulo. Pero es. No sé. Como que siendo un DLC que se iba a centrar la muerte en la diplomacia. Esperaba un poco otra cosa. Sin más. Pero bueno. Que insisto. Eso no lo hace malo. Así que digo. No es un análisis mío esto en sí. Porque como digo. No le he metido tantas horas por un poco lo que he comentado al principio. Pero quería que fueseis conscientes de esto. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.